Mucho se habla últimamente de las redes, pero realmente, ¿cuánto se sabe? Y es más, ¿es cierto todo lo que se cuenta? Lo que sí que sabemos es que nos preocupa y nos ocupa. Y solo hay que ver, como desde hace unas semanas, un documental ha hecho arder todo Internet y las conversaciones entre amigos y familia. Porque nadie le ha dejado indiferente escuchar declaraciones como la de Tristan Harris diciendo La tecnología supera las debilidades humanas. Este punto yace en la raíz de las adicciones, la polarización, la radicalización, la promoción de la ira y la vanidad. Esto es dominar la naturaleza humana y esto que se está haciendo es un jaque mate a la humanidad. Rebeca, Dafne y yo tenemos el tablero preparado y empezamos moviendo ficha. Practica la psicología positiva. Un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es Antes de darle la bienvenida a Dafne y Rebeca, doy la bienvenida a la cuarta temporada. Toma ya. ¡Bravo! ¡Bravas! Cuatro, Dafne. Cuatro temporadas. ¿Quién no le iba a decir, eh? ¿Quién no le iba a decir? Bueno, aquí estamos. Felicidades, chicas, porque se ha habido ahí unas constantes, habéis sido vosotras dos. Muchas gracias. Y a todos los que venís cada semana, que es vosotros imposible. Es un placer, pero vosotras al pie del cañón. Sin ellos no estaríamos aquí y ha sido una sorpresa enorme ver lo útiles que están siendo y lo que se agradece, ¿no? Y poder escucharlos cada semana. Así que muy, muy agradecido. Y gente que lo incorpora a su vida y hace los ejercicios. Y sé de un buen amigo que hasta se está escuchando la temporada anterior entera desde el primer podcast para volver a hacer algunos de los ejercicios. ¡Qué pasando! Un guiño para él. Muchas gracias. Sin duda. A él y a todos los que estáis cada semana, cada viernes, que sé que muchos ya desde el viernes a primera hora antes de que salga estáis ahí esperándolo. Y esta temporada, igual que todas las anteriores, igual que todos los espacios que hacemos, está hecho para vosotros, para que disfrutéis, para que practiquéis, que para eso lo hemos hecho. Y empezamos fuertes, con energía, esta cuarta temporada porque hemos elegido un tema. Que, como he dicho, nos preocupa y nos ocupa y que está en boca de todos desde hace un tiempo. Son las redes sociales. Ya en la anterior temporada ya empezamos a hablarlo. Que las redes no te atrapen. Y aquí vamos a ir un poquito más. Vamos a profundizar y vamos a ver un poquito más allá de lo que hemos estado viendo en estas semanas. Rebeca, ¿quiénes son más vulnerables a dejarse atrapar por el móvil? Porque ya hemos visto en este documental del que hablamos escenas muy directas y que vulneran a unos niveles un poco llamativos. Así es. Y como siempre, vamos a ofrecer datos rigurosos que soporten la información que compartimos a través de este canal. Esos datos nos dicen que la población con mayor vulnerabilidad son los más jóvenes. Y en concreto parece que son los estudiantes universitarios la población que tiene mayor riesgo de padecer conductas de tipo adictivo, no una utilización media o normal. Esto nos lo dicen una serie de autores desde el año 2017. No obstante, se ha detectado que ya desde la adolescencia se van encontrando conductas de uso y abuso, sobre todo del teléfono móvil. Entonces, voy a destacar dos estudios porque hay un montón de datos, ya digo, de evidencia empírica, pero vamos a intentar ser selectivas con lo más representativo. El primero es de José María Romero Rodríguez, de la Universidad de Granada, que dice que los aspectos clave precisamente para encontrar esos niveles adictivos en el uso de la tecnología son ser joven, con joven se refiere a tener entre 18 y 21 años, la inactividad laboral o pasar más de tres horas diarias con el teléfono, con el dispositivo móvil. Ahí dejo ese dato, ahora después Dafne va a profundizar. Otro estudio de Laura Padilla-Walker, que es otra de las referencias, habla desde una perspectiva, digamos, contraria, en el sentido de que analiza qué factores contribuyen a determinada sintomatología en la población joven o en los adolescentes, como por ejemplo en la depresión. Realiza un estudio con niños de entre 10 y 20 años, ahora hablamos de Estados Unidos, en el que el uso de los medios es el factor principal. O sea, de nuevo encontramos que para esa sintomatología, en este caso anímica, está el uso de las tecnologías. Entonces, bueno, son hallazgos muy, muy relevantes porque, por ejemplo, nos habla de que más del 95% de los adolescentes, cuando hablamos de adolescentes, hablamos de una franja anterior a la que comentaba antes, en este caso de 13 a 18 años, tienen o han tenido acceso a un teléfono inteligente. Estos son datos del 2018. Sobre todo nos habla de que son personas que pasan diariamente casi nueve horas en los medios de entretenimiento, etc. Hablamos de tiempo fuera del colegio, ¿vale? O fuera de las tareas de casa, que sería una utilización distinta de las tecnologías. Así que, efectivamente, son datos para ponerse muy serias. Muy serias. De hecho, lo que estaba comentando yo al principio, no quiero monopolizar que el podcast sea en base, pero tenemos muy reciente todos estos temas de los que estamos hablando, este documental que han sacado hace poco y que a todos nos ha dejado los pelos de punta. Y mucho se habla, pero ya lo estáis diciendo, ¿hay estudios? ¿Realmente se ha comprobado que esto es así? Claro, es que fíjate que a mí me ha resultado muy curioso que tras haber visto en mi círculo cercano este documental, una de las afirmaciones que me estoy encontrando y de las creencias que hay detrás, es que todo es manipulable y que también en este caso, este documental podría serlo. Y vuelven a hacer la suspicacia y la duda de las fuentes de la información. Y desde la experiencia personal de cada uno, pues encontramos a veces como también polarizado, exagerado, este punto de vista. Entonces, este fue también uno de los motivos por los cuales consideramos que era muy importante el aportar una información verdad desde la psicología, que es nuestro campo de trabajo, y ver si realmente hay estudios que muestren que en el caso sobre todo de los adolescentes hay una afectación psicológica por el uso del teléfono móvil. Ya no vamos solo a las redes sociales, sino que estamos yendo a ese dispositivo que está en nuestras manos muchísimo más tiempo del que nos podemos llegar a imaginar. De hecho, en esta semana hemos hecho la pregunta de cuánto tiempo te estás con el móvil en la mano. Hay aplicaciones que nos permiten medirlo y que recomiendo para tomar conciencia que nos podrían, bueno, sorprender mucho mogollón de la cantidad de horas que podemos dedicarle, no solo para trabajo, sino para muchas otras cosas. Bueno, entonces, ¿hay estudios que desde la psicología muestran que hay una afectación psicológica? Sí, muchos más de los que nos imaginamos. Lo que pasa es que no se les ha dado a lo mejor mucha importancia o mucha relevancia hasta que este documental ha entrado en juego, ¿vale? Pero estaban ahí desde hace mucho tiempo ya. Como decía Rebe, nosotros hemos rescatado dos porque en un espacio como este no podemos traer las decenas y decenas que hemos encontrado, ¿vale? Pero por supuesto, si este es un tema de tu interés o tienes dudas, nos encantará el poder aportarte y además vamos a hacer un artículo de blog, así que ahí te animamos a que estés pendiente de ese espacio también en la página del IEPP porque ahí lo vamos a poner con todas las referencias y todas las fuentes que hemos utilizado, ¿vale? Y dentro de estos dos estudios que ha comentado Rebe, el que tiene que ver con población española, que es el que ha hecho la Universidad de Granada, los profesores de la Universidad de Granada, han sido muy rotundos y han encontrado que, por supuesto, que afecta y mucho, por ejemplo, a la autoestima. Esa es una de las variables a las que han visto que más puede llegar a influir en el caso de los adolescentes. Veremos luego qué tipo, ¿no?, de cosas son las que estamos utilizando, ¿no?, a qué medios estamos accediendo para que nuestra autoestima se vea afectada. Ahora lo va a comentar Rebe, pero en este caso, en población española, ya estamos viendo que la autoestima de nuestros adolescentes y universitarios se está viendo afectada por el teléfono móvil, ¿vale? Y luego, si nos vamos a esa población más amplia que ha comentado Rebe, que era estadounidense, Padilla Walker ya ha guiado un artículo donde ha visto no solamente el efecto de las redes sociales, porque los de la Universidad de Granada se centraban mucho también en ese aspecto, ¿vale?, pero ella ha ido un pasito más allá y es el uso de los medios. ¿Cómo nos afecta el que un adolescente tenga acceso a la música a través del móvil, a WhatsApp, a, por supuesto, a las redes sociales, a vídeos, a videojuegos, ¿no? ¿Cómo todo esto nos puede llegar a afectar? Bueno, pues ella ha documentado, pero vamos, amplísimamente, cómo al final esto está asociado a conductas que ella llama internalizantes, es decir, a ansiedad y a depresión. Y si una de las quejas que estamos teniendo es que los adolescentes están desconcentrados, desmotivados y estamos buscando en millones de lugares cuál puede ser la razón, pues a lo mejor una de las más evidentes es lo normalizada que tenemos el uso de la tecnología y el tiempo que pasan con su dispositivo móvil en la mano para cosas que en un principio nos podrían parecer que son saludables y luego en el fondo no lo son, porque ese smartphone está diseñado para que tú al final puedas estar la mayor parte del tiempo posible con él en la mano. Ese es su objetivo y está fenomenal. Lo que pasa es que la información es poder y ahí estamos los padres para empezar a tomar decisiones coherentes con esta información. Fíjate, Rebeca, que he querido apuntarme algunas de las frases, de las grandes frases que han salido de ese documental y que hacen y dan mucho que pensar. Una de esas era, somos recompensados con señales a corto plazo. Pueden ser los me gustas, los corazones, los pulgares arriba. Mezclamos ese valor con la verdad. Realmente es una falsa, es una frágil popularidad que a corto plazo te deja incluso más vacío de lo que estabas antes de entrar. De todo lo que tenemos, porque nos pasamos el día o con el móvil o con la televisión o con el ordenador, ¿qué es lo que más daño nos está haciendo? Bueno, fíjate, ahora mismo entro a eso, pero es que esa frase que acabas de decir me recuerda a en el trabajo ya en consulta con menores con este tipo de adicciones o con menores y sus familias. Es que se mete hasta tal punto que eso altera o condiciona, determina cuestiones identitarias. ¿Por hasta qué punto se integra y se incorpora lo que tiene que ver con esa proyección de mi imagen más allá de la realidad que vivo o que elijo? Bueno, es una pasada. La verdad es que es un tema en el que podríamos tirarnos. Da para muchísimo. Pero bueno, por centrarme en tu pregunta, Eva. Vuelvo a los estudios, ¿vale? Y según el de Romero, el uso de Instagram es una de las principales actividades adictivas. O sea, yo creo que se ha ido cobrando un espacio cada vez mayor en nuestras vidas. Todo el mundo conocemos ahora ya lo que es Instagram. En el otro, en el de Padilla Walker, las tasas de ansiedad y síntomas más altos se han asociado con ver la televisión, con el uso de videojuegos y también de redes sociales, como tú decías, Dafne, ¿vale? Pero de todos ellos, específicamente con la ansiedad, es el uso de las redes sociales con el que encontraban esa significación más elevada. Y un dato muy interesante y novedoso es que cuando utilizamos los medios y lo hacemos en versión multitarea, es decir, cuando estamos utilizando varios de ellos a la vez, pues eso, mientras escribimos un audio, perdón, mientras escribimos algo y escuchamos un audio o vemos un vídeo, cuando hacemos varias cosas a la vez, ¿vale? O mientras jugamos, que es que hay multitud de situaciones. Se han encontrado que en esos momentos es cuando existen los niveles de ansiedad y de depresión más elevados, asociados a esas situaciones de multitarea. Y claro, muchos adultos nos quejamos del estrés, ¿no? Que esto nos supone, por ejemplo, en situaciones laborales, cuando a la vez estamos enviando un correo, terminando un informe o haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Pues parece que esto es lo mismo que le sucede a ellos. Si nos damos cuenta, en estos datos que nos revela esta investigadora, ocurre eso. Lo que pasa es que, claro, estas personas pequeñas lo que no tienen es un nivel de conciencia emocional lo suficientemente elevado como para identificar y comunicar esos niveles de ansiedad y a partir de ahí tomar decisiones para modificarlos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues lo interesante es tomar conciencia de que efectivamente parece que hay algunos medios que tienen más riesgo que otros y por lo tanto más consecuencias. Y lo interesante es saber cuáles, saber cuáles son y lo importante que es ahí hablar con los menores para que ellos descubran o detecten su para qué y por qué lo están utilizando y con eso acotar, acotar ese uso para evitar que llegue a ser un uso abusivo o adictivo que es lo que nos va a traer problemas. Otro uso no nos va a traer problemas, pero este uso sí. Con las claves un poco íbamos a contestar a la pregunta de qué podemos hacer porque también tenemos como lo que ha dicho Dafne, esa sensación de que está tan interno, o sea, van a una capa nuestra tan interna que parece incluso que no tenemos tampoco solución ni control sobre lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo hacemos, Rebeca? Bueno, pues, sí, a ver, y creo que es interesante y no nos va a sorprender el puntualizar o sí, señalar con contundencia que la clave está en los padres, las madres, las personas que cuidan, ¿vale? Las personas a cargo de esos menores. De nuevo, la investigación ha demostrado que la supervisión por parte de estas personas cuidadoras puede ser muy eficaz para paliar ese efecto negativo en los medios. Esto lo sabemos desde principios de los años 2000 y de ahí para acá se ha ido corroborando como en tantas cosas que tiene que ver con los menores, ¿no? La supervisión. Pero en concreto, para ir a las claves, ¿cómo, de qué forma podemos hacer esa supervisión, vale? Para que resulte efectiva. Pues bien, tenemos cuatro formas. Una supervisión activa, una restrictiva, una activa que apoye la autonomía y una restrictiva que apoye la autonomía. Y voy muy rápido con ellas. La activa. Pues hablar del contenido de los medios. Eso que proponemos que se comparta en familia, ¿no? Comunicar. Nada de hacer un tema tabú, nada de pasarlo por alto. Es más permisiva, normaliza el uso de los medios en el día a día, pero con la implicación de esos padres y madres para saber qué es lo que están viendo los niños, ¿vale? La supervisión restrictiva. Habla de los límites de tiempo. De utilizarlos, pero con límites. Puede parecer más prohibitiva, más impositiva, porque ya hablamos de acotar, ¿vale? La supervisión activa que apoye la autonomía. Es hablar, pero no solo para hablar o para decidir o ayudar a decidir siquiera, sino para ayudar a pensar, ¿vale? Es decir, activar ese pensamiento crítico, esa conciencia en los menores y acompañar esos medios que está utilizando, por qué los está utilizando, qué consecuencias puede tener. Y por último, la supervisión restrictiva que también apoya la autonomía, ¿vale? Y es hablar para hacer pensar, de nuevo activando ese pensamiento crítico, pero sobre las consecuencias negativas que tiene ese uso que está haciendo de la tecnología. Entonces, bueno, es verdad que esto podría dar lugar también a mucha discusión, porque depende de cada una de esas cuestiones cómo la hagamos, pero bueno, cada una va a tener consecuencias diferentes, ¿vale? Porque también aquí lo que va a ser diferente es cómo es ese menor o esa menor que tenemos en nuestro cargo y qué fortalezas tiene y qué nivel de confianza tenemos con él, etc. Y sirve para identificar en qué punto está cada entorno familiar, ¿no? Y si normalizamos ese uso de la tecnología, siendo muy honestos y muy sinceros también del para qué otra vez del uso de la tecnología, si a veces los padres lo utilizamos para tener nuestros momentos de descanso y cuánto tiempo estamos dejándoles entonces a los menores en esos medios. Y luego también, si estamos utilizando una más restrictiva y prohibitiva, el no, no se juega esto, ¿por qué? Porque lo digo yo, ¿no? Porque sé que es malo y como yo sé que es malo para ti, entonces pongo este límite. Ahí ella hace una diferencia muy bonita entre utilizar esa limitación más estricta, puramente estricta, ¿no? Y el que sea el niño el que se dé cuenta por sí mismo también de cuáles son esas consecuencias negativas. Claro. Sí, sí. Luego hay datos muy interesantes sobre cuál nos parece que puede ser eso, más saludable, ¿no? Porque tenemos creencias de que puede parecer que con los adolescentes es un tipo de supervisión, la que fomenta más la autonomía, luego ha habido estudios que contradecían eso, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante para terminar destacar que el tipo de supervisión no es lo importante, es lo que decíamos, muchas veces es cómo se implementa esa supervisión, cómo hacemos ese acompañamiento para que tomes conciencia de eso que te está ocurriendo y para que no lo eludas porque yo te lo digo, porque desde fuera nos parece que es mejor o peor para ti, sino porque tú vas tomando conciencia de las consecuencias que tiene. Eso es de verdad ayudar a crecer y enseñar además a tener desde bien chiquititos esa conciencia que permita que salga de dentro, lo que sería una motivación intrínseca, algo razonado y vivido. Así que bueno, ya digo, hay estudios, hay datos muy interesantes que hoy aprofundizaremos o que si a alguien le interesa mucho nos los pida porque los podemos ofrecer. Pero el más saludable sería el que menos tiempo pasa con la tecnología, que eso es importante tenerlo en cuenta porque el activo que parece como el más deseable, el más abierto, pues resulta que no, porque al final lo que sí que está muy evidente en la ciencia ahora es que contra más tiempo pasamos en la tecnología, más ansiedad tenemos y más depresión. O sea, eso es de verdad constante en todos los estudios. Lo que ocurre es que hay una pequeña diferencia luego en cuanto a ese estilo en el cual lo aplicamos, ¿vale? Pero contra más la normalicemos y más tiempo estemos expuestos, tenemos que ser conscientes de que peor. Otra cosa es el cómo queremos afrontar el poner esos límites, ¿no? Pero contra más tiempo estemos expuestos hay muchas más probabilidades de que se produzca esa sintomatología ansiosa y depresiva. Eso es, de los cuatro tipos que hemos dicho sería esa supervisión restrictiva, en la línea que dices tú, pero con esa autonomía, ¿no? Con ese apoyo a la autonomía. De hecho, Daphne, hoy el ejercicio, ella ya lo ha estado practicando. Es una historia. Venga, tenemos ganas, que nosotras que ya sabíamos un poquito. Es una historia, sí, porque es difícil aterrizar estas cosas luego a tierra cuando te dedicas a educar, ¿no? Y tú a lo mejor escuchas todo esto y dices, jo, pues está muy bien, pero ¿realmente luego cómo lo traslado yo al día a día en mi comunicación? ¿Sabes cómo establezco ese límite restrictivo pero con autonomía? Que suena fenomenal, ¿no? Y la verdad es que podría contar decenas de casos diferentes, ¿no? Porque además, como es un tema que me interesa mucho, podría contar muchísimos de ellos. Pero he tomado la decisión de comenzar esta tanda de podcast con la autenticidad por bandera y empezar haciéndolo con una historia personal, ¿vale? Porque es un tema que yo he vivido en primera persona como madre y he vivido las consecuencias negativas de tener muy presente esos medios en la educación con mi hija. Así que os voy a contar la historia de Alicia. Venga. ¿Sí? Pues vamos allá. Pues Alicia es una niña de siete años, ¿vale? Y ha sido siempre una niña muy intensa, ¿vale? Tanto para alegría como para la tristeza. Y cuando era pequeñita, nosotros usábamos la tablet para que comiera, para entretenerle cuando teníamos algo que hacer. Hasta que un día llegó un libro a mis manos que empezó a alertarme de las bondades de los smartphones. Desde ese momento empecé a leer más sobre el tema y sobre todo comencé a observar con toda la objetividad de la que era capaz Alicia. ¿Cómo lo hicimos? Esto va a sonar un poco así, pero hicimos un estudio de campo. En toda regla. Soy psicóloga. Para que veas lo profesional que es esta mujer. Entonces, ¿qué hicimos? Pues durante una semana pudo ver una hora de dibujos todos los días y luego a la semana siguiente no vio nada. Y así pudimos ver qué impacto tenía de verdad esta variable intentando no cambiar nada más en su estado de ánimo, ¿vale? Y queríamos comprobar sobre todo si disminuía la irascibilidad, que era una de las cosas que veíamos en Alicia muy prominente y que con un montón de técnicas y ejercicios no habíamos conseguido manejar. Y esta es una de las primeras pautas, ¿no? Y uno de los primeros consejos. Y es hacer esta prueba. Uno, para poder ser conscientes del tiempo que de verdad dedican a esos medios nuestros hijos. Dos, para ser conscientes del para qué usan los niños la tecnología, si es para ellos o es para los padres. Y observar evidencias de conducta. Es decir, ¿qué consecuencias reales estás observando? Incremento, disminución del llanto, de tiempo que luego te pide, que no te pide, de si duerme mejor, duerme peor, etc. ¿Vale? Bueno, en mi caso fue asombroso. Tanto que fue una decisión natural el que Alicia solo viera dos películas los fines de semana. Así de restrictivo. La forma en que le aplicamos esta norma, en mi caso, pues fue muy autoritaria. Porque yo lo digo. Desde la más absoluta y estricta prohibición. Argumentando que habíamos observado que no le sentaba bien. Pero era un tema que siempre generaba conflicto en casa. Era casi el único tema por el que discutíamos. Aunque solo fuera los fines de semana. Y de repente vimos este famoso documental, ¿no? Y fue un mazazo por los datos. Y por ser conscientes del impacto global que está teniendo. Pero también fue un refuerzo a la decisión que habíamos tomado. Y se nos ocurrió lo siguiente. Y era que Alicia lo viera. Porque está recomendado a partir de siete años. Y lo fuimos poniendo poquito a poco, a trocitos. Como de media hora, 40 minutos. Entonces íbamos haciendo parones para poder ir hablando de lo que sucedía. Porque hay cosas que por su edad todavía, pues a lo mejor no acababa de coger o de comprender. Es verdad que ahí estábamos sin querer usando los medios, ¿no? Para que entendieran lo perjudicial que son. Pero bueno. Y recuerdo de verdad el momento en el que una de las protagonistas de la historia se tapa sus orejitas y empieza a mirarse al espejo y empieza a llorar. Ahí paramos y le explicamos a Alicia que esa nena, por recibir un mensaje, en el que se metían con sus orejas, a ella misma dejaron de gustarle sus propias orejas. Y se puso muy triste. Tanto que ya no quería enseñarlas. Bueno, pues esa imagen de la niña triste fue la palanca de cambio de Alicia. Que entendió el daño que podían hacer los móviles a niños más pequeños que no están preparados para ello. Y desde entonces, su relación ha cambiado. Ya no lo pide de la misma forma. Porque le viene la nena. Le viene esa niña. Y lloró con ella. Sintió el dolor de sentirse triste por eso. No lo podía creer. Porque además ella la veía una nena súper bonita. Así que, esta es una forma de ver cómo podemos con diferentes recursos cada familia que encuentre el que le haga sentirse más a gusto, el que piensen acerca de las cosas y utilicemos también, en cierta forma, la consciencia y el miedo a las consecuencias. Aunque sea desde una parte constructiva, pero que sean conscientes de ello. Porque es mucho más perjudicial de lo que nos imaginamos. No nos queremos volver alarmistas. Queremos volvernos conscientes. El empezar a tomar ese control y dominio del tiempo que pasamos con nuestros hijos y lo que nuestros hijos hacen para que tengan los valores y la educación que de verdad queremos. Y que no estemos cambiando otras cosas que creemos que son lo que les está afectando, cuando a lo mejor una de las variables principales es esta. Así que espero que esta historia haya sido un poquito inspiradora para ir implementando cambios y fomentando ese pensamiento crítico en los niños y en las niñas. Además a Díaz, muchas gracias. Muchas gracias por la generosidad al contarlo y por la implementación en sí misma. O sea, es un ejemplo perfecto de poner límites con firmeza, pero con amabilidad. Pero también viendo que todos nos equivocamos, todos, no hay ningún manual en el que ponga exactamente cuál es ese límite y cada familia debe ir encontrando ese balance, ese equilibrio, desde la humildad de saber que hay cosas siempre por mejorar, pero también con la confianza de que lo estamos haciendo con amor y que aunque cueste un poquito más, porque requiere de un poquito más de esfuerzo el decir que no a tanta tecnología, recompensará con creces. Iba a decir yo que encima Alicia es un hombre precioso de protagonista del cuento, así que yo quiero saber el capítulo 2, el 3, el 4 y todas las historias que le ocurran a Alicia. Lo iremos descubriendo. Fijaos que otra de las grandes frases de este documental es cuando le preguntaban a uno de estos ingenieros informáticos que han trabajado en las grandes corporaciones, ¿qué es lo que había sucedido? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado hasta aquí? Decía que el gran cambio es que todo esto se inventó para intentar ser una herramienta útil para el ser humano. Y que ha habido algo que lo ha cambiado profundamente en toda su evolución. Así que lo que te animamos desde aquí a hacer es un uso saludable de estas redes, porque están y conviven con nosotros. Así que, por supuesto, si es para compartir esta información con estudios, con veracidad, que ayuden a otras personas y sobre todo también a esos padres que se ven enfrentándose a una situación que jamás hubiesen pensado, porque ni siquiera hemos nosotros crecido con todo esto, compartas este podcast, los minivídeos que sacaremos y si te interesa, que creo que sí, haremos más, porque yo creo que, como decís, chicas, da para mucho. Da para mucho. Mucho, mucho, muchísimo. Así que aquí seguiremos investigando y poniéndolo ojo a esta nueva temporada que empezamos con muchísima energía y con muchas ganas de daros todos esos temas que os encantan y que nos pedís. Gracias a las dos. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan. Ojalá haya muchas alicias con la misma o mejor suerte. Muchas gracias, Rebe. Un entusiasmo estar aquí y empezar esta cadena de podcast con esta certeza y esta bandera por delante. Eso es. Si queremos un cambio... A ti y a vosotras por hacerlo posible. Si queremos un cambio tenemos que formar parte del movimiento. Un beso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.